Buen día, hemos estado trabajando este mod, el mod SaleSimGayaHei, hace un tiempito atrás pues un usuario, una de las personas que me siguen en el canal de Youtube, me pidió que tratara de instalar este mod, nunca lo había visto, pero nunca me llamó la atención, así que me di a la tarea de entrar, mirar y empezar a buscar, como había dicho en el primer video que se hizo, este proyecto aparentemente está abandonado, él tiene aquí una fecha del 2014 y mucho de la información que había en video y foto fue removida, entiendo yo que no está actualizado como tal, pero aún así pues hemos intentado instalarlo y hemos confrontado una serie de dificultades, entre ellas nosotros intentamos al principio correrlo, no con este esqueleto, correrlo con el, con la versión más moderna, con el 3.96, 92, el último, el de extended, pero no funcionó, instalamos este y también nos dio el mismo error, el error que nos está dando, que yo lo había publicado, es este, donde el juego se rompe, ¿no?, lo que llaman Crash, y dice que es acerca de este Mi Note que está perdido, o sea, no sé, me imagino que es algo acerca del esqueleto, nosotros seguimos las instrucciones, ¿verdad?, instalamos obviamente la versión entonces que dice que lleva, que es la 1.96, removimos la versión más moderna, que es la 3.94, 96, corrimos FNS, todo eso, pero nos seguía dando este error. Hoy, buscando, creo que di con el error, el archivo, este archivo, del body mod, este que está aquí, él trae, bueno, este yo lo modifiqué, yo coloqué la carpeta de SKS dentro, porque obviamente cuando instalaba el mod, no me instalaba esto, en esta carpeta de SKS viene fuera del folder de data, y viene con estos dos archivos. Cuando yo instalo estos dos archivos, que son los dos archivos que él trae para utilizarlo, comienza el problema. Hasta la fecha, no sé si más adelante, cuando esté desarrollando el video, me vuelva a suceder, pero hasta la fecha, no me está pasando si no utilizo esto. Lo que hice fue, descargar entonces, la versión 14.28 y utilizarla, entonces pude guardar el juego, pude salir de la celda donde estaba, porque para desinstalar el esqueleto, la versión extended, hay unas instrucciones que tienes que ir a una celda pequeña, una cueva, no puede haber ningún NPC, en ese lugar que use el mismo esqueleto que tú, tienes que colocar entonces todas las, los slider en race menu, que tienen que ver con las armas, o relacionados, tienes que ponerlos en los valores de 0 y 1, más o menos, que es lo que... Pues yo hice todo eso al pie de la letra, pero seguía tirándome ese error, y hoy me dio, porque me había dado cuenta que al utilizar el HDD physics que viene en el mod de Gaia, tenía ese problema, tenía ese problema, una vez lo instalaba, el juego hacía crash, así que lo removí, instalé este, y entonces pude guardar el juego, pude salir de la celda, y pues tengo mi carácter, pues con el body mod de Gaia G instalado ahora mismo. Lo que vamos entonces a agregar hoy, es la ropa, este debe ser el tercer y último video de esta serie, vamos a trabajar entonces con la ropa, aquí, en esta página hay varias, hay, están estos dos modelos, ¿no?, de Gaia Hay, está, el, déjame si los encuentro por aquí, más arribita, no son esos, estos dos, son los que me he topado en la página, yo estoy trabajando con este, porque habíamos dicho que este es transgénero, y eso pues no lo puedo trabajar en el canal, pero este, que es mujer, pues si lo estaba, lo he trabajado, y entonces, más abajito, pues está la ropa, hay alguna ropa para él, este archivo, el terarmor, terarmor.esm, tiene que estar instalado y activado en el mod manager, si no, al instalarlo, la ropa va a dar CDT, este, más abajito por aquí, es que está la ropita de ella, vamos a buscar, download section, ese es uno de los body mods, no hay nada de esas fotos, ni nada, vamos a buscar, armor pack, ok, pero este es el armor pack para, para el CHML, por aquí está el armor pack, ok, aquí estamos, CGGVCH, armor section, está ahí estos maones, sexy jeans armor, está este otro mod, evil rose armor, sexy lynch king armor, está velveteen armor, trish, DMC armor, skinpy assassin outfit, IV outfit, no he verificado todos los enlaces, yo bajé como 3, bajé como 3 de, de estos, no voy a instalar todo en el video, pero descargué como 3, y los vamos a estar instalando, para que vean que, pues algo sencillo, no, no es muy difícil, yo los tengo por aquí, tengo el, sexy, leech king, y el, y el maón, este archivo, viene, creo que viene dentro de uno de estos archivos, lo había visto, vamos a ver si está en el de los sexy jeans, pues lo vi dentro de uno de estos archivos, pero nada, lo instalamos, míralo aquí, lo instalamos, este, manualmente también, o sea, aparte, vamos a empezar instalándolo, dice, status incomplete, bueno, se me da mucho problema, pues entonces, lo instalamos manualmente, y nos bajamos en ese programa, aquí a data, el backing, donde están los ESP, ya yo lo tenía instalado, vamos acá, y tenemos que buscarlo aquí, Tera ISM, ya está activado, una vez activado ese mod, podemos proceder a instalar las demás, las demás armaduras, este también, yo lo tenía ya instalado, vamos a buscarlo, ok, déjenme botarle un momentito, para no tenerlo repetido, y vamos a instalarlo, se instala como cualquiera este otro mod así de ropa, le está preguntando, porque como ya hay uno que está instalado aquí, que es el body mod, le tenemos que decir que no, vamos a instalar los mahones también, le decimos que no, vamos a trabajar con estos dos nada más, hay un mod, que debemos instalarlo, yo lo tenía ya instalado, pero como removí un mod, que yo lo instalo a través de él, pues voy a tener que entonces instalarlo nuevamente, es el de add item menu, porque es mucho más fácil para conseguir las cosas cuando uno las instale, no tiene que estar abriendo la consola de comandos ni nada, este mod se llama add item menu, ultimate mod explorer, pues le aconsejo que lo instalen, yo le voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, porque con ese mod es más fácil encontrar todo, solamente lo instalan, cuando subamos, lo vamos a instalar, es más fácil de esa manera, cuando abramos el juego, lo instalamos para que vean cómo es, es mucho más fácil, vamos a correr el loot, que yo siempre me gusta correrlo después de entrar al varios mod, por si acaso detecta algún error lo haremos, no hay nada ahí, y entonces vamos a subir el juego, para ir trabajando con la ropa, hay algo que les quiero explicar, este body mod, ya viene con, como le diría, pues tiene bello público, pero lo tiene bastante abundante y de colores, yo no lo voy a utilizar, obviamente que lo voy a remover, yo les voy a explicar, como utilizar Nipscope, para removerlo, si usted lo quiere remover, aunque usted lo remueva, cuando usted instale la armadura, ya viene incorporado en la armadura, por lo menos en esta que vamos a instalar, así que hay que volver a removerlo de la armadura, eso yo se lo voy a explicar ya luego, por si acaso a usted no le interesa, de hecho yo no puedo mostrar el carácter con esa parte así, tengo que removerlo previamente, pero vamos a abrir un momentito el juego, para ver si todo está funcionando bien, y entonces continuamos con el resto, ok, una vez abrimos el juego, vamos a ir al inventario, un momentito, y, vamos de aquí, a escoger estos dos, que son los, los espelos, vamos a ir aquí a los libros, y, lo instalamos, vamos entonces a Magic, lo seleccionamos, el de abajo, que dice Add Item Menu, oprimimos la Z, y por lo general, cuando instalamos por primera vez, un mod, él se aloja al final, de toda esta lista, veis, aquí estamos, esta es nuestra armadura, y los maones, vamos a, a coger toda esta armadura, y vamos entonces, a instalarla, vamos a buscarla por aquí, aquí, aquí la tenemos, otra, guante, aquí la tenemos ya instalada, ahora, el problema es, que, pues, si la muestro ahora, pues, lo que le estamos hablando, del área de los vellos públicos, que eso se ve muy abundante, se ve muy grande, antes de yo pasar esa parte, eso yo se lo dejo a ustedes, cuando ustedes lo instalen, si se quieren quedar con eso, ustedes lo ven, de todos modos, yo voy a tomar algunas imágenes, y demás, este, como se vería así, y las voy a, le voy a poner los enlaces, en la descripción del video, vamos a, vamos a cerrar el juego, ahora, y vamos entonces, a, abrir nipscope, y yo le voy a explicar, cómo, remover, eso, en el caso que ustedes, pues no lo quieran, cómo remover eso, tanto de la armadura, como del, del body, como tal, vamos a utilizar, de referencia, del, 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 del body, mod, para poder entonces, remover, el, el área de, de los vellos, en nipscope, tanto de la armadura, como del, 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 del body, como tal, vamos a utilizar, la referencia, el archivo, para saber, dónde es que instala, el mesh, así que vamos a, abrimos el, 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 el body mod, vamos a data, vamos a mesh, vamos a actores, character, character asset, y vamos a estar trabajando, con estos archivos, es lo mismo, que vamos a hacer, para la armadura, tenemos que saber, dónde está instalada, para buscarlo entonces, a través de nipscope, una vez, que sepamos eso, la que está en data, mesh, actor, character, character asset, vamos a ver, nuestro programa de nipscope, y vamos a buscar entonces, el archivo, vimos que estaba en data, mesh, actor, character, character asset, y que el archivo, que vamos a estar trabajando, es el, female body, 01, vamos a traer el 1, ok, este es el área, que queremos, trabajar, y queremos remover, tanto del, del cuerpo, como de la armadura, esto está dividido, en dos partes, lo que hacemos, es que seleccionamos, damos un right click, con el botón, de derecho, de nuestro ratón, o mouse, vamos aquí a block, y le decimos, remove, remove branch, y repetimos el proceso, si usted quiere, dejar esta parte, nada más, de arriba, o dejar la parte de abajo, como usted quiera, o quitarlo completo, yo lo voy a estar, removiendo completo, vamos a block, remove branch, y lo dejamos así, limpio, y ahora, procedemos a guardar, le damos save, podemos dejar entonces, el programa, vamos ahora, a buscar, de las armaduras, que instalamos, vamos a buscar, por ejemplo, esta, la de sexy leech king, vamos a hacerle, un extract, aquí, y vamos a buscar, a ver en donde, es que se guardó, vamos a mesh, dice que está, en ZGGBCH, sexy leech king armor, y aquí está, vamos a estar trabajando, la armadura como tal, si no me equivoco, esta parte de aquí, vamos a abrir, el programa nuevamente, de nips code, y, vamos a ir para atrás, vamos a ir a esta data, mesh, vimos que estaba en ZGGB, debe estar aquí, por aquí, por el final, ok, ZGGBCH, sexy leech king armor, con esta área aquí, ok, vamos a acercarlo un poquito, y volvemos a hacer lo mismo, hacemos clic aquí, right click, block, remove branch, no se preocupen, por eso que sale ahí, por lo general, eso no, no afecta como tal, así que pues no, no se preocupen mucho por eso, por lo menos, yo nunca he tenido ningún tipo de dificultad, que algo se dañe, y entonces, lo guardamos, cerramos, y procedemos ahora, a abrir nuevamente el juego, para ver entonces, si todo está funcionando bien, ok, aquí estamos, finalmente, aquí está el carácter, por ahí hay alguien que se va a poner contento cuando lo vea, este, nada, algo le pasa al perro, esta es la armadura, que hemos estado instalando, vemos que ya ve, le removimos tanto de la armadura, como del cuerpo, le removimos, lo que estaba en esa área, claro está, el tiene, este difícil, en el área del busto, y en el área, obviamente, pues de la, de las nalgas como tal, este, no tiene obviamente, el este difícil, lo que es collision, el área del abdomen, entiendo que, pues el mod no está actualizado, y eso pues no, como tal, pues no, no creo que haya manera de, de conseguirlo, a menos que alguien sepa, pero básicamente, este es el, el mod, así es como, como se vería, por lo menos con, con esta armadura, recuerden pues, que hay muchas más armaduras, que pueden descargar e instalar, es, super sencillo, super fácil, no es difícil, se instalan como cualquier otro mod, recuerden, el archivo, de teraharmor.sm, debe estar instalado, y activado, en el, en el manager, recuerden bien eso, porque si no, da CDT, básicamente, yo lo veo con esto, yo, voy culminando ya, la serie de videos, este, si tienen problemas, con la imagen, que yo he estado mostrando, del aviso, de ese archivo, ni node, que está perdido, recuerden no utilizar, los archivos de, HDT physics, que vienen dentro, de, comprimidos, del, del body mod, no utilicen eso, y utilicen entonces, el, el HDT physics extension, el 14.28, porque de esa manera, es que yo he podido, eh, utilizarlo como tal, esa es la forma, en que he podido utilizarlo, tuve un problema, también, al utilizar, este, animaciones, que están en seclab, la, no sé, este, ahora, si voy a tener, el mismo problema, al utilizar, la versión, del, physics extension, 14.28, porque, había utilizado, la que, viene dentro, del, del archivo, y todo el physics, lo daño, tenía que estar cerrando, el juego, y volviendo, a abrir el juego, para que volviera, otra vez el efecto, eh, tuve problemas, en esa área, los que tengan instalado, pues, obviamente, seclab, y quieran, este, hacer la prueba, pues, lo pueden, este, lo pueden intentar, a ver si no, no les afecta, pues, yo creo que esto sería, eh, todo, por mi parte, eh, no hemos instalado, entonces, el, el mod de, el mod de, del, del, maon, del yin, eh, no estoy seguro, si tiene ese mismo problema, que tenía, esta armadura, pero si tiene, ese mismo problema, pues, ya saben, lo que tienen que hacer, van a, al programa de nifco, y lo remueven, si es que desean removerlo, pues, esto sería todo, mi gente, gracias por, por el apoyo, han, han estado viendo los videos, cualquier pregunta, duda, en confianza, de verdad, se acercan, y en la medida que yo pueda, pues, les estaría ayudando, en todo lo que, en lo que se pueda, no tan solo en esto de, del mod, del mod de Gaia G, sino en cualquier otra cosita, hasta la próxima, y gracias.